¡Vamos a ver qué tal salía! ¡Viva el Niño Jesús! ¿Cómo lo habéis organizado? ¿Ha participado todo el colegio? Porque aquí hay una infraestructura que está bien organizada. ¿Tenéis distintos stands, por decirlo así? ¿Hasta el Niño Jesús es de verdad? Sí, sí, sí. La verdad es que el Niño Jesús ha sido pintado. Un compañero, él es un compañero del colegio, con su señora tuvieron un niño hace dos o tres meses y dijimos, ya está, ya tenemos el Niño Jesús y a partir de ahí se monta el resto. Mira, cada curso ha montado una escena. Entonces tenemos el río, la bandera, la islandera, el artesano, el pastelero, hay de todo, hay un montón de stands. Cada curso se implica y hace lo que es su escena. La gracia de lo que pasa es que aquí se han implicado muchísimo los padres. Gracias a los padres hemos venido por las tardes, han estado trabajando, han tenido muchas cosas de casa y se ha podido hacer organizar esto de una manera simpática. Incluso los animales que van a llegar hoy, pues fíjate qué simpáticos los días que nos quedan. ¿Dónde lo habéis sacado los animales? ¿Alguna ganadería? ¿Alguien se ha prestado a traerlos? ¿Cómo ha sido? No, también familia de algunos alumnos, que tenía uno que tiene un burrito, otro que tiene unas ovejas, unas cabras, unas gallinas. Según mira, yo lo llevo, lo pongo allí, lo ponemos allí para quebrarlo a las niñas y así poquito a poco se ha montado todo lo que es el brinco. Entonces supongo que este es el primero de muchos después del éxito, ¿no? Hombre, nosotros estamos encantados, la verdad es que no esperábamos cómo iba a resultar la cosa y simplemente solamente ver los padres, vi que eso lo están pasando, el ambiente que hay. Digo, este es el primero de muchos, de muchísimos, vamos. Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!